y bueno qué tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash war tutoriales en esta ocasión pues estamos aquí para registrar o para poner lo que es la dirección de amazon donde nos llegan nuestros paquetes de lo que pedimos nuestro courier si como saben un courier es algo ocurrir como quieran llamarle es lo que es una compañía que se dedica a la mensajería y transporte de paquetes entonces pues no habíamos registrado anteriormente lo que era cps courier y bueno ahora vamos a poner el código que ellos nos otorgaron para poder hacer pedidos y bueno como saben vamos a iniciar sección en lo que es nuestra cuenta de amazon vamos a darle a continuar como pueden ver aquí y vamos a poner la contraseña de nuestra cuenta de amazon bueno en mi caso yo tengo protegido lo que es mi cuenta con la verificación en dos vasos así que tengo que poner el código o darle a aceptar entonces simplemente le doy a aprobar y darán todo comienza a cargar una vez estando en la cuenta en lo que es nuestra cuenta de amazon y bueno pues ahora nos vamos a dirigir a la parte superior aquí donde podemos ver que está nuestro nombre al lado de la banderita y vamos a darle donde diga pues cuando se abra este apartado vamos a darle donde diga cuenta una vez en cuenta vamos a bajar hasta abajo hasta abajo y buscar donde diga direcciones del usuario entonces pues aquí podemos ver que tengo ya una dirección pero en mi caso yo voy a agregar otra dirección aquí donde dice agregar dirección esta no la puedo eliminar porque si le doy a descartar me dice que no es posible porque primero tengo que agregar otra pero es para descartar esta después así que buscar en la manera de descartarla en caso de ustedes tengan otra si la pueden descargar de una descartar de una vez pues háganlo pero si no pueden pues agreguen otra dirección primero entonces vamos a darle aquí donde dice agregar dirección damos clic aquí y podemos ver que comienza pues esto a poner lo que son los apartados que debemos de llenar y es aquí lo bueno donde vamos a poner los datos de nuestro courier para poder separar para que esos envíes esos paquetes no lleguen a esa dirección y de esa dirección se han puesto trasladado a nuestra dirección a la oa una sucursal de del cubri de courier donde nos registramos y bueno pues aquí vamos a poner los datos correspondientes a nuestro courier en este caso aquí vamos a poner el nombre completo pues sería nuestro nombre vamos a ponerlo completo y aquí un número telefónico voy a dejar este mientras tanto pero aquí donde dice dirección vamos a tener que poner pues la de nuestro courier que en este caso vamos a poner lo que es la dirección que tenemos aquí esta que podemos ver que nos da como la calle y eso eso es en rumbos creo que se llama así esa dirección y bueno pues la ponemos ahí donde dice dirección y pegamos esto como pueden ver este es el cubier al que me suscribí o sea que me inscribí como le digo el courier que estoy utilizando que es cps desde república dominicana y bueno vamos a seguir llenando los datos aquí debajo dice departamento unidad edificio piso etcétera no veo que tenga que poner eso porque no veo que venga incluido pero aquí en ciudad vamos a ver la ciudad creo que es dorar en el courier viene entonces si aquí esté la ciudad doral en florida pero simplemente doral en estado debemos de seleccionar un estado el estado es dejamos florida el estado de florida y el código postal pues debemos de poner el que viene al lado de florida tiene que ser este podemos verlo aquí en nuestro courier y pegamos ese código postal aquí donde dice código postal algo que basta destacar es que al lado de nuestro nombre debemos de poner nuestro nuestro número de casillero que también está en nuestro cps en este caso como pueden ver aquí este es el mío no importa que lo vean en caso de que ustedes quieran poder pues el mío y el bien y que los paquetes lleguen a mi dirección no tengo ningún problema nada sólo eso sólo es un chiste poner de ustedes entonces pues si ponen también eso eso es lo más importante de todo es algo de lo más importante entonces pues en el número de teléfono en este caso quiero que si pasa cualquier cosa que no se contacte conmigo porque el paquete en sí le vaya le va a llegar a ellos entonces pues yo me contactaría con ellos sería por mi courier por aquí por lo que es la página y yo quiero que las personas de amazon se contacten con ellos y no conmigo entonces pues el número para para direcciones de paquetes aquí podemos verlo este número telefónico que es el mismo también para direcciones de correspondencia o sea esto es carta paquetes y ya carga de marítimas creo que son para cosas excesivamente grande entonces pues lo copio y lo pego en mi dirección de aquí en número telefónico y ya creo que con esto le voy a dar a marcar como preferida ya creo que con esto pues me llegaría en mis paquetes en este caso pues bueno voy a voy a como digo como le digo a censurar mi código y bueno pues eso ya una vez llenados esos datos correspondientes ya que son lo único que debemos de llenar pues vamos a darle a agregar dirección y ahora pues nos pide nuestra contraseña la ponemos esto para ver que seamos nosotros y bueno porque tardé un tanto llenando esto pues me mandó a poner los datos nuevamente simplemente lo puse le di nuevamente y a continuar y llegué hasta aquí me está sugiriendo esta dirección de aquí debajo pero lo que pasa es que en mi courier no tengo esa misma dirección así que simplemente es de la dirección que ellos sugieren pero yo voy a poner la dirección original porque es la que tiene mi courier así que no sé si es que amazon no lo reconoce o qué sé yo pero voy a llevarme de mi instinto y voy a poner la que en realidad viene en el courier y bueno pues le voy a dar a guardar dirección y bueno pueden ver que la dirección ha sido guardada ahora vamos a ver si puedo descartar esta y me dice que no tengo que editar esto pero bueno ya está la tomé como predeterminada eso lo hicimos cuando hice el cliché anteriormente y podemos ver qué y si me preguntan el cliché pues le voy a decir es éste marcar como dirección preferida ahí se quedaría como predeterminado y bueno chicos eso ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo y bueno ya a pedir y bueno a utilizar su courier más adelante haremos alguna respuesta que les regalan a ustedes los usuarios de los diferentes courier y haremos diferentes vídeos ya vamos a hacer vídeos pidiendo desde amazon pues con lo que es a través de courier y un vídeo pues luego meses después hablando de la experiencia y de si me llegó o no me llegó que hice mal o que no hice mal porque esto se trata de experiencia y bueno de vivirlo y bueno poder llevárselo a ustedes y bueno he dicho demasiado bueno en este tutorial así que sin más preámbulo me despido espero que se suscriban de en sus comentarios de like y adiós bien Gracias por ver el video.